qué tal amigos y por aquí estamos disfrutando de este bonito día estoy admirando mis tulipanes fíjense ustedes nomás que bonitos a pesar de que este año no fue el año de los tulipanes tenemos bastantes por ahí no tantos como yo quisiera porque como las temperaturas estuvieron un poquito calientes al principio pues no nacieron muchas pero algo es algo todos los nuevos si nacieron por aquí atrás tengo más de 500 tulipanes fíjense ustedes nomás qué bonitos qué belleza de muchos colores bastantes bastantes por aquí ya tengo más ahorita vamos a ir para allá estos de color blanco están muy bonitos ahí tratamos de tener la casa lo más floreada posible ya cuando se vayan estos tulipanes le va a tocar el turno a las otras plantas las plantas anuales ya para que estos tulipanes pues nacen solitos cada año en la primavera me estoy relajando ya que pues mañana tengo una tocada de 7 a 12 de la noche con posibilidades de una hora extra va todo depender de cómo sea la gente de ambiente fíjense por aquí qué belleza este que tiene dos colores y estos que son muy olorosos ahí tratamos de tener la casa lo más limpio posible tratar de que no haya basura no haya fierros viejos que todo esté lo más limpio que se pueda ya tenemos mi bandera ya la cambié puse una nueva la otra estaba muy despintada y aquí ya tenemos la fuente a todo lo que da también el día de ayer estábamos celebrando que llegamos a 100 mil suscriptores en mi canal principal de youtube vamos a aplicar para que me den la placa a ver si me la dan y si no pues de todas maneras creo que ya fue un gran logro haber alcanzado los 100 mil suscriptores fija usted nomás aquí estas plantas de aquí son las que voy a plantar después de que se mueran todos los tulipanes estas solo son algunas no es ni siquiera la mitad de lo que voy a plantar porque todavía no las voy a comprar nomás he traído muy poquitas ya por el 6 de no perdón como el 7 de mayo o quizá una semana antes me voy a ir a la tienda y me voy a traer todo lo que voy a plantar para que este patio quede bien floreado como cada año cada año es distinto cada año traigo las acomodo diferente las plantas para que este lugar se vea bien bien bonito ahí mi barda ya la pinté si miraste otros videos anteriores estaba despintada ahorita ya la pinté ya quedó bien perrona alcanza para dos años en cada dos años la pinto igual mi pérgola tal vez este año la pinte yo aquí en el video no se nota que esté despintada pero tiene algunos detallitos que no me agradan como ese verdad ahí ya tengo otro detallito cosas sencillas que a mi no me gustan yo la quiero ver bien nueva fíjense que tengo más tulipanes que planté y estos si nacieron estos son nuevos es su primer año fíjense que hermosura fíjense que hay uno que está un poco chistoso no es en forma de bulbo o más bien como de es como en forma de pelotita fíjense ustedes nomás este miren que preciosura esto los miro de aquí cuando estoy ahí adentro allá adentro está la de ese lado está la el comedor y de ahí los de ahí me asomo mirarlos y cuando yo como pues miro de esa ventana a través de esa miro para para acá todo esto ahorita todavía mi patio se ve vacío todavía nomás hay puras macetas pero ya ya viene el tiempo que lo voy a tener súper floreado a mí me gusta ver mi patio floreado si ustedes son seguidores míos ya miraron que año tras año mi patio está bien bonito bien lleno de flores yo dedico mi tiempo para estar en mi casa para estar con mi familia para estar arreglando las cosas aquí para barrer limpiar nada de salir con amigos nada de andar tomando alcohol nada de drogas son tonterías para para mi punto de vista eso no tiene no tiene ningún sentido no trae nada bueno para mí es cosa nomás de trabajar trabajar y trabajar solo superarte y tener cada día una vida mejor eso es lo único que está en mi cabeza no hay otras tonterías de andar pensando como que vamos a pasear con los amigotes vamos a andar tomando cerveza y vamos a sentir que somos narcotraficantes verdad esas son babosadas en mi punto de vista mejor es mejor invertir el tiempo con tu familia y andar buscando maneras de cómo ganar dinero para que te vaya mejor a ti y estén bien los tuyos esa es mi forma de pensar creo que está correcta creo que esa es la mejor así que saludos mis amigos ahorita ya me voy a meter a ensayar ya estuve aquí un buen ratito está un poco fresco todavía y ya ya estoy esperando con ansias que se pasen los días las semanas para que pueda yo empezar a plantar mis plantas eso es lo más emocionante para mí ir a la tienda traerme un montón de flores pequeñitas pequeñitas y plantarlas y yo mismo este irlas haciendo crecer para que se vea bien floreado esto así que saludos amigos estén al pendiente esta mañana vamos a subir un video de la tocada donde vayamos el día de mañana saludos